Está en China Janet Yellen, secretaria del Tesoro, por segunda vez en un año y ahora, al igual que antes, viene con la complicadísima misión de rebajar las tensiones comerciales entre las dos superpotencias cuando se acercan a su punto de ebullición. Está en Guangzhou, la antigua cantón, en el inicio de sus cuatro días de visita y no es una elección casual. Hasta ahí la provincia más manufacturera china viajó 30 años atrás de Xi Jinping, el arquitecto de las reformas, para impulsar un giro hacia el mercado y la apertura. A ese mítico viaje al sur ha apelado Yellen en su discurso pidiendo que Beijing no se desvíe de lo que ahí nació. Y es que el principal lamento que trae a China es el de su sobrecapacidad. Sostiene que productos chinos como los vehículos eléctricos o paneles solares están invadiendo el mundo a precios muy baratos gracias a las presuntas subvenciones estatales y devastando así a los fabricantes locales. La respuesta china es conocida y ha llegado estos días en la prensa de nuevo. La exportación de excedentes es lo que han hecho las potencias occidentales durante siglos a un mundo en desarrollo. Así que quejarse ahora es un acto de cinismo. Yellen también ha denunciado el trato injusto que a su juicio reciben las empresas estadounidenses en China y cuando se le ha preguntado por la posibilidad de nuevos aranceles a los proyectos chinos no la ha descartado. Y es que no es improbable que en año electoral, cuando es costumbre que los candidatos rivalicen en atizarle a China, lleguen nuevas rondas de aranceles. Yellen se ha reunido hoy con Hel y Feng, conocido como el zar económico chino, quien ha tenido unas palabras muy conciliatorias. Mañana Yellen volará a Beijing para proseguir con su visita.